O sea, pues nos vamos a la prensa rosa, ¿no? Nos vamos a la prensa rosa. A ver lo que hay, prensa rosa. Vamos a la prensa rosa. A ver lo que pasa, a ver lo que nos dicen. ¿Eh? ¿Nos dicen algo? Seguramente algo dirán. A ver, Marta Riesgo vuelve a retirarse por su salud mental. María Jesús, madre de Marta, es un gran apoyo para la periodista que acudió a una insumisa a Rosa Fiesta. Pues muy bien. La periodista se le pasa por una tensión que ha desapertado su repentina ruptura con Antonio David Flores. Ha decidido desaparecer del foco mediático. O sea, que ya es el gran Antonio David Flores, ese o sea, ese es un guardia civil retirado pero bueno, que se ha retirado bien el cabrón. Sabe buscarse la vida, la verdad que sí. Sabe buscarse bien la vida, tío. O sea, es increíble, tío. Increíble. La familia real, pues como ya os comenté ayer, Semana Santa cada uno por su lado. Tanto la Reina Sofía mantuvo la costumbre de pasar por esos días de descanso en el Palacio Mayorión de Mayiver. Y encima va a ver la Semana Santa en vez de irse a Sevilla, a Málaga, no sé. Se podía haber ido a algún sitio de esos, ¿no? Francamente. ¿Para qué? A ver, las campos. Emocionadas en la Semana Santa Malagueña. Pues claro, ¿cómo no nos van a emocionar? En palco de primera, primera línea, como tantos famosos, no han querido perderse el regreso de las procesiones y han disfrutado de la saeta, los pasos y todos los ingredientes de una pasca sin reticción. Y claro, y del comer también, pero han zampado. Seguro que han zampado bien, ¿no? Y han dormido bien, no más quieren. Pues mira, a lo que haga falta. Así de claro, ¿no? Bueno, buena comidita. ¿Y cómo está Barcelona actualmente? Barcelona está, no sé, la verdad que está bastante mal. Está haciendo una temporada dura. ¿Eres merengue o culé? No, tío. Yo soy de Valencia, chacho. Soy Valencia y por segunda, y por segunda vez, por segundo equipo atacó el Barcelona, ¿sabes? Pero el Barcelona, la verdad que, no sé, no sé cómo iría ahora. Iban empate 0-0, no sé. Podemos verlo. A ver cómo van. A ver cómo van, no sé. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. A ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, a ver lo que nos viene. Bueno, que desde luego... Mira, encima va perdiendo, tío. Va perdiendo 0-1, nano. Por la mente, V está perdiendo. Perdiendo el Barcelona. O sea, no te digo, se ve que a lo mejor el disgusto de Piquer les ha sentado mal. Pero bueno, volviendo, volviendo a la prensa rosa, está a la prensa rosa, rosa. Rosa López, posiblemente vendrá un niño antes que la boda. Pues bueno, no está de moda, la verdad, francamente, que puede tener un niño, puede tener un niño, o sea, si no se casa, igual la tanta solterita. Soy argentino. Ah, hombre. Muy buena gente argentina, tío, argentina, buena tierra, tío, buena tierra, la verdad que sí. Argentino, madre mía. Buena carne, tío, eh, y buena carne, ahí se come buena carne, tío, ahí en Argentina. Soy unos monstruos, tío, la carne está el corte, no, que va, ojalá, tío, de verdad, si estuviera en la Argentina, ojalá pudiera ir a Argentina, de verdad, sí, unas vacaciones, sí, de verdad, grande, 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 de verdad que sí, grande. Bueno, pues es lo que comentaba, Rosal López, posiblemente, bueno, Manuel Díaz, este es el hijo del cordel, del cordobés, del cordobés, que está reclamándole, si mi padre me pidiera que fuese a verle, iría. O sea, este tío, o sea, se puso, se puso el nombre de, del cordobés, ha triunfado, ha triunfado, o sea, ha triunfado por ser cordobés, o sea, y encima, o sea, ha ganado pasta por un tubo, y ahora solo le falta ya el capricho, el capricho del niño, de decir, bueno, es que ahora quiero que mi padre me, me, me adopte, me adopte, me pida perdón, es que desde luego, ¿para qué? Johnny Depp, Jan Bernhardt, continúa en la batea regal por su negocio, alucina. O sea, esto, esto ya es la leche, o sea, ¿tú sabes la pasta y los millones que hay por medio? Hay un montón de millones, o sea, Johnny Depp, bueno, ahí, Johnny Depp le va a costar la fiesta una pasta, pero gansa, pero gansa, 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 gansa. Ya te digo, un montón, todo ya lo he dicho otra vez, aquí cuando se casa la gente rica, contrato, cada lo tuyo mío, mucha suerte con el stream, me retiro por ahora, que le pase bien a usted y los espectadores, muchas gracias por la MTV, muchas gracias por estar, oye, sígueme tío ya si quieres, sígueme, y si quieres ahí me sigues, ya está, que esto, pues en fin, te lo agradezco, chicos, de verdad, y un saludo para ir para tu tierra, tío, la verdad, un saludo. Ahora, Pablo Motos, Will Smith ya ha tenido suficiente castigo, mira, ahora sí que ya lo ha mojado, ahora sí que lo ha mojado, el pelirrojo, Pablo Motos, Pablo Motos, Pablo Motos, vamos a ver, Pablo Motos, amigo de Will Smith, porque él cuando viene Will Smith aquí a España, vamos, aparte que no le pagan ni un euro, porque este tío, el Pablo Motos es súper millonario, no sé si gana una cifra de seis millones al año, por ahí de euros, estamos hablando, ojo, este tío lleva a la gente al programa, porque vienen a promocionar la película, y el tío va a su programa por la cara, o sea, no les paga ni uno, ni uno, ni un euro, Will Smith, la hostia que le mete al otro, tú imagínate que era negro contra negro, negro contra negro, o sea, si es blanco contra negro, o sea, si la hostia se la mete un blanco al negro en los Oscars, en la presentación de los Oscars, o sea, se ve a liar parda, o sea, se ve a liar parda, pero parda, 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 o sea, si ya le han dado negro, o sea, si un negro le da una hostia a un negro, y la lían parda, un blanco a un negro, pardísima, y si hubiera sido un negro a un blanco, no hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada, dice, me temo que pasará bastante tiempo, antes de que Will vuelva a volver a hacer otro trabajo, pues si Will Smith es un tío que le pagan muy bien en Hollywood, le pagan súper bien, o sea, le pagan súper bien, o sea, es que, y tiene pasta, y es un tío influente, lo que pasa que, bueno, pues lo que pasa, o sea, ahí hay lío de faldas, porque resulta que la mujer de Will Smith estuvo liado con el otro pardo, y en fin, historias, historias que, bueno, pues le tocó, el otro iba de gracioso, de decir, bueno, vamos a ver aquí, presentación de los Oscars, aquí, aquí monto el pollo, y a tomar por el culo, y a tomar por el culo, pues vale, de puta madre, aquí, David Bisbal, el emotivo y cariñoso regalo a su madre, me hace muy bien, tío que era albañil, etc., David Bisbal era albañil, creo que era, albañil, sí, albañil era, ahí, Boris y Staguir, tiene un problema de salud grave, ala, el comunicador personal tuvieron que intervenirle, de la arteria carótica, ante el riesgo de que se pudiera subir un ictus, pues, muy fino, muy amigo, muy, en fin, muy fino, no sé si sería del aceite o algo también, tendría la culata, con perdidas, vamos, seguro, la verdad que sí, la verdad que sí, que, es que esto, ah, ahí, ahí, rusos contra Putin, a pesar de la mano dura del presidente, hay muchos que, jugándose la vida, se enfrentan a su poder, porque creen que otro Rusia es posible, bueno, pues sí, cómo no va a ser, en fin, mira, Berend Esteban, Sávame ha estado conmigo para lo bueno y para lo humano, o sea, en Sávame, el liopordo que hay, en Sávame, un lioparda, una liaparda ahí que te quedas, ahí ha trincado, o sea, untándole a policías, para seguir a la gente, para sacar la mierda, y a ver, vamos, a ver cómo queda eso, vamos, no sé cómo quedará, no sé cómo quedará, pero francamente, digamos, es que esto es ya de vicio, o sea, aquí la gente, pues bueno, pues nada, hoy martes, o sea, no, lunes, perdón, lunes 18 del 4 de 2022, a las 22.30, a las 10 y media de la noche, pues estamos aquí, pues, o sea,